¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar a Adobe. Y os digo que a todos estos juegos no he jugado. De momento aquí solo he jugado a Adobe. El único juego que he jugado ha sido Adobe. Estoy entrando. Cha-cha-cha-chan. Estoy entrando. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Estoy entrando. Cha-cha-cha-chan. Estoy entrando. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-chaa-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Bueno, yo subí hace poco. Yo subí hace poco la nueva actualización, como lo véis. Y entonces pues me quedé con muy poquito dinero después de todas las actualizaciones. Que han hecho Bueno, todas las actualizaciones De por sí, no La del mono Que aquí tengo mi mono Perdonad por lo de antes Que es que a veces se vuelve loco Este ordenador Y estoy aquí Lo veis, yo no tengo muchas cosas Y se me ha vuelto a bugear esta cosa Ahora, aquí tengo a mi mono Entonces pues La abrí en el otro video Yo no tengo una casa muy de venta Está toda blanca porque Hoy lo que vamos a hacer Es ahorrar Para la casa ¿Y por qué vamos a ahorrar? Porque no tengo dinero Tengo solo 913 Cosa que me falta Un poquito para los mil Pero para mí Tres números es poquito Eso es poquito No sé por qué Es que no me alcanza para ninguna Para ninguna casa Como que no Entonces pues Hoy vamos a ahorrar Para una casa de Adobe Obviamente estoy jugando En un server público ¿Veis? Es un server público Así que ¡Ay con los pájaros! ¿Lo veis? Aquí está la nueva actualización Si veis ya muchas personas Me doler por ahí Que me dicen hola Es porque estoy En un server público Dejadme ver Porque a veces Yo grabo con Eliana Pero por videollamada Vale no está Pero por videollamada Porque Estamos en cuarentena Mi amor Entonces pues Yo ya tengo eso Yo ya tengo este tren Lo que si no tengo Robux No me quedan Robux Si no compraría Si no compraría Robux de Adobe Sin problema A ver A lo que íbamos Vamos a sacar una mascota Para cuidarla Así Es una de las maneras Que podemos Hacer Mirar Aquí A cual podemos sacar Yo creo que Voy a sacar A este Se llama Coco Tengo un montón De animales Que se llaman Coco No sé por qué Porque como que Me dos tradean Y No te van de cobrar Por fin Que en la Que en la entrada Como me pasa A veces No me No me No me pasa Lo que siempre me pasa Que O bien una fiesta O algo así Bueno Una de las opciones Para ganar dinero Es Comprarte un pájaro Perdón Tener una mascota Ir cuidándole Aunque no me está pidiendo Nada Y me aburro Me aburro Me aburro Me aburro Me aburro ¿Por qué? A mi pájaro No le puede dar Eso Porque dice Me siento mal Vamos al hospital Y mi pájaro No lo dice Vale Esto ya es un poquito Raro Voy a hacerle una cosa A mi pájaro Hola pajarito Eres muy bonito Ya lo sé Soy un preciosito Se trataba que Se tenía que caer Solo el pájaro No yo Caminando Tengo coches Pero son coches Muy 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 Noobs Aparte Mi tren Legendario A ver Ya Es que de momento No me gusta nada Que saco las mascotas Cuando Quiero cuidarlas Saco las mascotas Y no me piden nada Y luego Y luego cuando Luego cuando de verdad Quiero estar en una vida normal Una vida normal ahí Les tengo que ignorar ¿Por qué? Porque siempre 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 Me van pidiendo cosas Ahora ¿Por qué no pidas nada? ¿Por qué no pides nada? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentarlo otra vez ¡Ah! Casi Casi me caigo Estamos en la cuarentena Y estoy muy feliz Porque tengo que hacer La tarea No es broma ¡Al fin! Vamos a darle De beber Una limonada Es lo único Que tengo que beber Son muchas limonadas Vamos a ver Le voy a hacer un trabe Iba a ver Que me daba Contra el tren Dicen que Yo tengo a Aliana Que dice Que van a poner Una nueva actualización Aparte por la Aparte de lo del mono Que no creo que Sabe tanta verdad Pero Dice que ha visto En TikTok Que Que van a poner Una nueva actualización En TikTok O en algún sitio Que van a poner Una nueva actualización Pero no creo Que se pueda Trabear dinero Es que Al final Le voy a Trabear A esta chica My pet Está pidiendo Pets que vuelen Yo voy a ver Que me da Contra el tren Vehículos Tren El tren Es legendario Y como me lo de Ah vale Yo voy a decir Como me lo de Con la abeja Es que Es que yo No se lo trae Oye Que ha pasado Guau Miren donde estoy Guau No me lo esperaba Pero Dice una Sentiza En tu cara En tu cara Vamos a ver Aquí Ultra Y Le metió Esto en el Cucu De la llama Y El animal Auch Auch Eso dolió Mucho Y entré Sin querer Y tiene sueño Tiene sueño Vamos a ir a casita Vamos a ir a la casa Y Ahí Vamos Y en casa Ahí sí que vamos A Dormirle Y luego Supongo que Normalmente Como normalmente Como típicamente Nos va a pedir Bañarse Por la mañana Entonces Pues Esperen Que coja un vehículo Me voy a ir En el coche de payaso Ya sé que no es Tanto como Guau Un coche de payaso Porque es que El tren Va demasiado Lentito Si queréis Que haga Un video De hacks Dejar vuestro Like A este video Yo creo Que está por ahí Mi casa No sé si les ha pasado Pero A mí siempre se me olvida Dónde está mi casa Ahí está Mi casa Blanca Es que tengo que grabar A mí me falta Por grabar mucho Porque es como que Si tengo videos Pero no muchos Necesito muchos Necesito muchos Videitos Así Así puedo complacerlos A ver Voy a recogerlo Una cosa Dejar en los comentarios Que idea Queréis que haga En Roblox Tanto en Adobe Como en los Como en los demás juegos Aunque sé Que me pasa A veces A mí Yo Intento buscar Mep City Y no encuentro Mep City Nunca Se me olvidó Que no tengo Funas Tengo que ponerme La casa Chiquitica Ya Parece que yo Me he echado De mi propia Casa Bueno Rápido Que si no Me va a pedir Ducharse Y se me va A montonar Y luego Me va a pedir Beber Y cosas así Vale Ya lo hemos Acostado Hay unos Sonidos De la calle Es casi Mi cumple Esta es la pita De mi cumple Una cosa Vamos a cogerlo Y Ahí Provisi Iba a ponerme a mi Iba a ponerme a mi Para ducharme Pero a mi no me gusta nada Ducharme en Roblox Tampoco es necesario Porque es como que Solo es para los bebés Y los animales No es para La gente Que se pone Como padre o madre Eso no es Necesario Toda la cuarentena Pero aquí no Mira lo que se hace No Yo Yo Usted Mi Robin Ay que ahora Tenemos que ir A la escuela Mira Mejor más No Ya ha salido ¿Por qué ha salido? Bueno De todos modos Vamos a aprovechar Un momento Ha salido Solo mi pájaro Esa chica Intenta robarme el pájaro O que O que le pasa Voy a salir yo De la casa Porque solo ha salido Mi pájaro Y es como que Ah no Crea que solo había salido Mi 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 pájaro Venga 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 Vamo Vamo ¡Me muerto Vete! Me cobran Me cobran Me cobran A dos mil Me cobran Solo veinte euros Se ha vuelto Loco Mi pájarito Vamos a ver Vamos a ir a la escuela Ya Ya Ah, será la escuela Uy Es que no entiendo Como a veces Pueden como poner ¿Han visto la chica esa? Es como que Oh ¿Cómo ha puesto eso? Vamos a hablar a ver si podemos entrenar al animal ¿Cómo vas, bien? Venga ya Ah, está aquí papá Hola Está aquí mi papá Y resulta que mi pájaro ya se sabe todos los trucos Eso sí que no lo sabía No era esperado Pero pasó Ahora espero que no me vuelva a sacar Miren, miren, miren Se va solo Se va solo Y yo sin una lápida ni nada Ahí Y vuelve solo también Vamos a ver si consigo hacer amigos No, esta no habla español Voy a salir a ver si o esta Ah Vale, mejor no Mejor no ¿Elbe? Hi Hi Es que habla inglés Y yo no sé mucho inglés Me ha dicho hi Can you tell the is Robin? Yes Yes Vale, me ha dicho si le doy mi Robin en una solicitud de comercio A ver que ella me da Porque, a ver Es que yo lo tengo aquí abajo Porque es uno de mis En serio Yo tengo miles de esos Por favor ¿Saben qué? No lo voy a aceptar No lo voy a aceptar Porque no No, 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 no No pienso perder mi Robin por uno de esos Que además no me gusta nada No me gusta nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada La verdad es que he hablado bien Para mí, sí que he podido hablar inglés La verdad es que estoy orgullosa de mí mismo Porque he podido hablar inglés ¿Quiere una pet? ¿Quiere una pet? Le voy a regalar algo, no sé el qué Pero le quiero regalar algo a esa chica No sé por qué Me da por Me da por regalarle algo A esa chica Pero que no sea una pet Porque tampoco es que tenga un millón de pets Espero que me cojan la solicitud Porque eso no me muero Vale, como no me la está cogiendo Yo me pillo, ¿sabes? Yo me pillo, vampiro A ver Retirar Un, dos, tres, ya Ah, no, 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 no Ya me voy a casa todavía, eso Bueno, por fin que lo tengo cerquita Por aquí Un ceritito Ay, no, pero es que Quiero estornudar, pero me sale un bostedo No me sale el estornudo No me sale el estornudo Vamos a dejarle dormir Yo lo que voy a hacer es Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Alguien me puede decir qué puedo hacer? Wow Esperen un momento Yo tengo dos cuentas Una cuenta en el teléfono Y otra cuenta acá Vale, esperen un momento Tiene casi batería ¿No? Ah, tiene 19 Entonces pues, a ver Eso pasa a veces Eh, no me pide nada más De momento Pero vamos a recogerlo ¿Sabéis qué? Ahora yo he puesto los botones rosas Antes los tenía morados Robin, lo voy a dejar en la doñera Me duele un poco Tanto pala Así que esperen Porque estoy grabando En la cama En la cama estoy grabando Acostada en la comita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Faltan solo 8 8 euros Y ya está 8 bags Y ya Llego a los mil algo Ay, yo iba a agarrarlo Ya Yo iba a agarrarlo Ay, no Me faltó un bag Solo uno Ay Solo me faltó un bag Solo me faltó un bag Papá, mira cuánto tengo Esta es la última Necesidad Esta es la última Necesidad Para que lleguemos a los cien A los mil Perdona A los cien Dar de comer Vamos a darle Tengo mucha limonada Es que solo tengo limonada La verdad Vamos a darle una pizza Esa es No Esa es de la pizzería Vale Vale Tengo mil cinco Cosa que no está mal No está mal Entonces pues Creo que este es nuevo Creo que este es nuevo Creo que este es nuevo en Roblox Porque tiene el huevo inicial Y ese solo te lo dan Eh Perdona Creo que es nuevo No ha ganado a mí O nueva Nuevo no ha ganado a mí Porque ese huevo Te lo dan al principio No lo puedes comprar Si vas a la A la tienda de huevos No te aparece O a mí no me aparece Veinticinco Eurazos Un momento Yo donde me estoy yendo Yo donde me estoy yendo Porque me he entrado ahí Si podía ir de ahí Así dando la vuelta Ay ¿Por qué me he parado? Es que me voy parando No sé por qué Pero me voy parando Mucha gente viene en coche Ay perdona Pero yo como casi No tengo vehículos Estoy justo Una chica se ha quedado Trancada en la bola Ahora tiene sed ¿Vale? Ok Estoy atrancada por aquí Y atrancada por allá ¿Y qué más puedo hacer? Vale Ya no tiene calor Pero ahora yo Estoy tratando de salir del agua Y no sé cómo Alguien sabe Cómo salir del agua Esto supongo que es el puente Ese es el tobogán Que pone una cascada Sí Sí es el puente Aleluya 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 Dar de comer Dar de comer Dar de comer Al final Me voy a quedar sin pizzas De tanto que le doy de comer Le voy a dar un comer A ver si va a comer A ver si me lo acepta A ver si me lo acepta Y yo gusta español Yo hablo español Yo Hablo español Hablo español Hablo español Creo que no lo he escrito Creo que no lo he escrito bien Porque no sé escribir Muy bien En inglés Pero al menos Lo he intentado Ahora que me está empezando A tocar ahí ¿Sabéis qué? No me gusta que A ver Y ahora yo como alejo La cámara Ah vale 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 Ya aprendí Porque si no No veía nada Entonces pues Vamos bien Vamos bien Con esto me podría Comprar una mueble Aunque ya tengo una pizzería Pero no me mola tanto ¡Qué cute! ¡Qué cute! ¡Qué cute! A bocado A bocado A bocado A bocado se llama Si le mando un comercio Me va a decir que no Sí Me va a decir que no A ver este Este se parece a lo de Los de Tutururu Tutururu Tururu No me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Wow Bueno vamos Al camping Así podemos Entonces es que me voy a ir En coche Me voy a ir En coche Porque ya no me gusta Caminar Entonces Me voy en el coche De payaso Ultra raro No es legendario Pero al menos Es ultra raro Es que si os coméis algo dulce Por ejemplo Un algodón de azúcar En roblox O una piruleta Corréis más rápido ¿Lo sabíais? Dadle like si lo sabíais Y si no lo sabíais También dadle un like Voy a recogerlo Hay un truco Para Meterse aquí Sin pagar Que es este Tutururu Tutururu Usted Vamos a dejar Dormir Al robin Aunque lo que si Estas galleticas Están riquísimas Pero cuestan Mierito Cuestan Bugs Solo me voy a coger Unas galleticas ¿Qué le parece? Están Cinco de brazos Comprar Tengo una galletica Tengo una Galletica Pero al menos Esta comida Ay ¿Cómo que salí Sin cobrar? Wow 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 Se mandé a pedir Con tomar Una 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 Mascarilla Voy a poner Así Voy a sacar La mascota Y ponerla Otra vez Porque 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 Si Porque Se ha quedado Adentro Ahora no me digas Que también He vuelto A entrar Adentro Ah Pues no Pues no Pues no Sabes que Al final No voy a hacer Eso Hay mucha gente Vamos a recogerlo Y a la ducha Que huele malo Hola Mirad Cuanto ha subido Ahora tenemos 60 Ya Cuántos teníamos 50 Ya Papá No pero es que Se las vas a enviar A mamá A ver Ya me está pidiendo Muchas cosas Así No 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 Me importa Si tengo Un gato En realidad Tengo tres En realidad Tengo tres Gatos No En serio Papá Tengo tres Gatos ¿Qué creen Que hagamos Primero Papito ¿Tú qué harías Primero Bañarte Que está En la otra Punta del mundo O ir a la escuela Vale Tiene sed Y en vez de gastar Limonada Lo voy a llevar A la escuela A beber A beber Agua Porque así Se puede Hacer mejor Ven Ven mi robincito Robincoco Vas a ver Pero Algo Voy a recogerlo Snowcat Están pidiendo Si les dan Si les dan Un gato Un gato De las nieves Pero Yo No les voy a dar Pets Sino que Les voy a dar Algo legendario Porque yo no tengo Pets Legendarias En serio Ella ya tiene Un gato De las nieves Es cuando dice Si, si, si Te lo cambio Y es como que No Como no ha dicho Nada Lo voy a rechazar En la Variante Lo voy a Desperar Y Otra vez Tiene sed Y otra vez Y otra vez Es que 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 Este pajarito Bueno Vamos a hacerle Las dos necesidades Y Ya está Las tres necesidades Y Ya está Con este Ya creo que Me alcance Para menos Una mueble Porque Miren mi casita Tan pobre Y no Vamos A Primero Ay Iba a dormirle Y Iba a dormirle Pero Lo que Vamos a hacer Es Primero Bañarle Vamos A bañarle Que Está muy Sucio Y Huelo A Pajaro Muerto Por ahí Vamos A cogerlo Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Guau Yo creo que es el pajaro Que se ha quedado ahí Colocado De después Le voy a dar Mi galleta ¿No? Porque es que Mi galleta Me costó Cinco euros Y Perdí dinero Porque No Tenía Mucho Dinero Perdí Mucho Dinero Y Hasta aquí Llegamos Con El Vídeo De hoy Perdóneme Perdóneme Por eso Ahora sí Y hasta aquí Llegamos Con Este Vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y Chao